Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, no a favorito. Y en esta ocasión les traigo la tercera entrega de La Mente D, en donde analizamos el comportamiento y la manera de pensar de ciertos personajes del anime, y en esta ocasión le toca el turno a Meroen, catalogado por muchos como el mejor antagonista de Hunter x Hunter, y la verdad es que yo concuerdo con esa opinión, puesto que considero que este personaje es uno de los que tiene más desarrollo en toda la serie, y ahora veremos por qué. Y por cierto, quédate hasta el final del video, dado que anunciaré algo referente al sorteo que se realizará en el canal. Así que sin más introducción, ¡comencemos! El rey de las hormigas, Meroen, nació como el pináculo de su especie, el más fuerte, el más astuto, el líder de sus subordinados, destinado a gobernar el mundo, erradicando a los humanos, los dominantes. Por ende, antes de su nacimiento, este personaje ya tenía un objetivo en la vida, como si se tratase de un robot programado únicamente para hacer una función. Pero, a medida que pasó el tiempo, algo cambió en él, algo tan significativo que hizo que llegase a confundir su propia naturaleza. Primero, remontémonos a sus primeros días de vida. Meroen, como todo recién nacido, solamente recalca su lado más primitivo. En su caso, es la fuerza, el pensamiento de ser superior a los demás. Que por cierto, su madre de una u otra forma fue la responsable de eso. En este periodo, vemos que Meroen no tiene respeto ni a su propia especie, matando sin piedad a las hormigas que le faltaban el respeto. Su crueldad y poca empatía era algo que lo caracterizaban. Cuando éste incursiona en el mundo humano y se ve cara a cara con un dictador, el rey hormiga siente asco de él, y le da mucha rabia cómo está estructurada la sociedad humana. No le cabía en la cabeza el hecho de que personas incompetentes se adjudicaran el rol de rey en la sociedad. Que eso solo traería miseria. Este hecho hizo que afirmara aún más su pensamiento. Que las hormigas quimeras son mejores. Que él es el único indicado para gobernar todas las especies. Mientras iban pasando los días y mientras se hacían los preparativos para el nuevo gobierno mundial, Meroen decide distraer su mente. Y logra llevar ante él a los mejores jugadores de distintos juegos de mesa. Su objetivo era demostrar que él es superior en todos los ámbitos, porque nació para eso. Y así fue derrotando a uno tras otro. A jugadores con mucha experiencia. Y Meroen, pues solo leyendo las instrucciones, los derrotó. Y esto es obvio, dado que su especie tiene un nivel de potencial mucho más grande que el de los humanos. Aunque para Meroen eso no le importaba. Necesitaba demostrarse a sí mismo su superioridad contra especies inferiores. Hasta que llegó un personaje que lo cambió todo por completo. Komugi. Al ver que Komugi le ganó en las partidas de Gungi, Meroen se fue cuestionando su pensar. ¿Y si no es tan perfecto? ¿Y si la fuerza no lo es todo? Preguntas las cuales le hicieron un revoltijo en la cabeza, sintiéndose unidimensional. Puesto a que Meroen solo veía el mundo en blanco y negro, no llegó a analizar la vasta complejidad de detalles que existen. Por eso, este decide acabar con la vida de Komugi. Su naturaleza no le permitía dudar de su pensamiento. Pero en ese momento sucede algo impensable. Al ver que su contrincante, quien le ha ganado un montón de veces en un juego de mesa, demostrando que es superior a él, está en peligro por un par de cuervos, toda la lógica que concebía Meroen se desmoronó. Rápidamente salvó a Komugi de esas aves y la atendió, mientras se preguntaba el por qué estaba haciendo eso. ¿Por qué su contrincante, quien era superior a él, no podía defenderse de algo tan débil como un par de aves? Y es ahí en donde Meroen comprende que la fuerza no lo es todo, que existen cosas más allá del poder, que el ser humano, que los seres pensantes en general son mucho más complejos de lo que él imaginaba. Desde ese momento Meroen empieza a replantearse todo, hasta tal punto en que más adelante promete tener un lugar para los humanos, porque considera que existen algunos que tienen potencial, que merecen vivir, cosa que antes era impensable para él. Antes de su cambio de parecer, los humanos eran una raza incompetente, débil, y que solo servía como alimento para las hormigas. En este punto de la historia empieza a suceder algo interesante, y no solo con Meroen, sino que con todos los personajes en general, se nos hace un paralelismo entre humanos y hormigas, y se nos hace cuestionar el hecho de quiénes son en realidad los monstruos. ¿Acaso de verdad son las hormigas? Hasta Netero tuvo dudas de eso al conocer a Meroen, al ver que éste estaba sosteniendo con Mugi luego del ataque de Seno en el palacio. Ni Netero ni Seno vieron venir eso, ellos esperaban toparse con un ser despiadado, un demonio, pero no. Vieron lo que pudieron haber visto en un humano, a un ser protegiendo a otro más débil. Al mismo tiempo, vemos como personajes como Gon iban sucumbiendo ante la oscuridad, el odio y el resentimiento iban transformando a personajes llenos de bondad. Y por otro lado, también vemos como los soldados hormiga iban recordando sus vidas pasadas, sacando el lado humano que llevaban consigo, el cual los hizo tomar las riendas de sus vidas, desobedeciendo a sus superiores, formando sus propios grupos o simplemente huyendo o cambiando de bando. Volviendo con Meroen, su desarrollo no se detiene ahí, puesto que el segundo humano a quien respeta es a Netero, quien por un intento de salvar a la humanidad y de demostrarse a sí mismo de que aún es fuerte, sucumbe ante el rey, sin antes dejarle en claro nuevamente que la fuerza no lo es todo. Que la humanidad es más dañina de lo que Meroen cree, haciendo estallar una bomba atómica en sus narices. Una bomba que no fue diseñada para matar a las hormigas, sino que a los mismos humanos. Y aquí surge nuevamente la pregunta que Togachi nos plasma en este arco argumental. ¿Quiénes son realmente los monstruos? ¿Los humanos o las hormigas? Saltando un poco en el tiempo, vemos como Meroen pierde la memoria, pero de a poco la va recuperando, aunque ahora lo vemos más calmado, con una nueva perspectiva. Y desde ese momento le importan cosas mucho más complejas que solo el poder. Por dar un ejemplo, desde su renacimiento, a Meroen le importa muchísimo lo que era la lealtad de sus subordinados, la honestidad ante todo, lo cual egoístamente no hacía el personaje de Pufu con él, quien le ocultaba el lecho de la existencia de Komugi. Ahora daremos otro salto en el tiempo, cuando Meroen recuerda a Komugi. Vemos que a él ya no le importa el plan para gobernar el mundo. Meroen renunció a su naturaleza y al objetivo con el cual fue concebido. Él quiso vivir sus últimos momentos en paz, con quien llegó a querer de verdad, su mayor contrincante y compañera, Komugi. En conclusión, a grandes rasgos podemos ver que Meroen jamás fue malo. Simplemente siguió sus objetivos dentro de su especie. Que, a diferencia de nosotros, las hormigas en su mayoría lo hacían por naturaleza, pero los humanos por otro lado lo hacemos por mera maldad. Y en lo personal me agradó mucho la evolución de este personaje, quien era temido por los humanos, quien era catalogado como un ser implacable, sin empatía y dispuesto a gobernar cueste lo que cueste. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan acerca de este personaje? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, como les dije al inicio del video, ahora vengo a hablar del sorteo que realicé en el canal hace una semana. Por si no saben de él, pues aquí les dejo un extracto del video del sorteo. Quiero recalcar que solo podrán participar personas que sean de Chile en esta ocasión, dado que sale muy caro enviar cosas a otros países y por ahora no puedo hacer eso. Pero no se preocupen, ya para más adelante haré un concurso internacional. Pues sortearé el primer tomo del manga de Hunter x Hunter en formato físico. También sortearé las cadenas de cura pica y una gorra de Hunter x Hunter, cortesía de Ninfia. ¿Cómo es que podrán participar? Pues muy simple. Todo lo que tienen que hacer es seguirme en mi página de Instagram. Una vez siguiéndome, tendrán que darle like al post que ven en pantalla y publicarlo en su muro de Instagram. Cuando hagan la publicación, deberán poner el hashtag concurso de Kaito, para poder encontrarlos más fácilmente. Y si tienen su cuenta de Instagram en privado, deberán enviarme un pantallazo de su publicación a mi cuenta de Instagram, para corroborar de que de verdad lo publicaron. Y dicha publicación que harán ustedes, deberán mantenerla vigente hasta el día en que se realice el concurso. Bien, como sé que muchos no vieron ese video y probablemente recién ahora se estén enterando de esto, y también sé que habrá muchos más participantes, ampliaré el plazo para concursar, hasta el domingo 19 de mayo. Y también quise hacer eso porque hasta el momento solo van 40 concursantes en total y pues, quiero que la gran mayoría pueda participar. Bueno, dicho día realizaré un directo haciendo el sorteo entre todos los que participen, y me contactaré con ellos para entregarles los premios dentro de los siguientes días hábiles. Así que no olvides seguir los pasos y estar atento al Instagram del canal. Mucha suerte a todos y nos vemos en un próximo video. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo en esta ocasión. Si te ha gustado este video, te invito a que le des pulgar arriba y lo compartas en tus redes sociales. No olvides suscribirte y seguirme en Twitter y Facebook. ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!